¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo diferente, un vídeo pues un poquito para hablar con vosotros Pero eso sí, de fondo estaréis viendo una partida en el mapa del litoral Que la primera ronda no se escucha el sonido del juego Pero luego ya, durante toda la partida, se escucha perfectamente Así que nada, como he dicho, básicamente hoy vengo a hablar un poquito Bueno, con vosotros y demás, contaros qué está pasando últimamente con el canal Porque estoy siendo menos activo o no estoy siendo tan activo como siempre suelo ser, ¿vale? Ya sabéis que siempre YouTube ha sido para mí un trabajo, aunque no lo sea Porque YouTube, bueno, pasa a ser un trabajo cuando, o cualquier cosa en la vida pasa a ser un trabajo Cuando puedes llegar a comer de esto realmente, o cuando te llega para poder vivir de esto Así que esto para mí nunca ha sido un trabajo Pero yo siempre me lo he querido tomar pues muy, muy en serio como tal, ¿no? Porque realmente no tenía otra cosa que hacer en mi vida, ¿no? Así que, básicamente, pues siempre me ha gustado estar 100% centrado en esto En no querer hacer otra cosa, solamente centrarme en esto, ¿no? Y durante todo este tiempo, ¿vale? Que he estado estudiando en este caso para la gente de Latinoamérica en secundaria Para la gente de España, etcétera, etcétera En, bueno, en este caso en la ESO como tal Pues nunca he tenido problemas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vengo a contaros, que me enrollo muchísimo Pues el por qué no estoy siendo tan activo estas últimas semanas en el canal Porque he dejado de hacer directos, que mañana, por cierto, tenéis directos Porque he dejado de subir tantos vídeos Cosa que antes subía dos vídeos y hacía mínimo un directo al día He llegado a hacer dos vídeos y subir dos directos en un mismo día Porque, yo que sé, me molaba, tenía tiempo suficiente Y lo hacía porque me gustaba y porque me sigue gustando Y lo haría perfectamente El problema de todo esto es el por qué no estoy siendo tan activo como tal, ¿no? Y es que, básicamente, he empezado un grado medio, ¿vale? Ya acabé la ESO, ya me he sacado la ESO Me la saqué con la polla, hablando claro No he estudiado prácticamente nada Y nunca se me ha hecho difícil compaginar YouTube con la ESO en general Para la gente de Latinoamérica, etcétera, etcétera Segundaria, ¿vale? Nunca se me ha hecho complicado compaginar YouTube con la ESO Siempre me ha sido, pues, algo chupado Algo que no me cuesta mucho trabajo Porque la ESO es una putísima mierda Y me la saco súper fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este año me he metido un grado medio Me he hecho un grado medio de electricidad, ¿vale? Puedes elegir entre bachillero o grado medio Yo he hecho grado medio Y claro, si tras 20 yo me esperaba otra cosa Yo me iba... Yo, si tras 20 iba con otras sensaciones Que me voy a encontrar otra cosa Pero claro, me he encontrado con algo totalmente diferente A lo que yo me pensaba Y es que estoy dando algo que... O estoy haciendo cosas que no he hecho en mi putísima vida Entonces, claro, ¿esto qué supone? Que por supuesto tengo que estar más atento en las clases Tengo que estar... Tengo que... Tengo que realmente hacer algo, ¿no? Para poder... Poder aprobar el grado medio Y poder sacar el curso para adelante No es como la ESO Que realmente... Pues yo que sé Día antes estudias Sacas un dedico y a tomar por saco Aquí no Aquí empiezas desde cero Y empiezas desde cero Quiero decir, no puedes fallar ni un día Ni una hora Porque si ya fallas esa hora, ese día Ya estás jodido Porque a lo mejor no has dado algo No lo vuelves a dar Y te cuesta entenderlo Porque nunca lo has visto, ¿no? Entonces, básicamente Esa es mi vida ahora mismo Tengo que ir siempre al instituto Tengo que estar todas las horas atento Porque estoy dando cosas que no he visto En mi putísima vida Estos últimos días He estado bastante, bastante estresado como tal Porque, claro Es que poneos en mi situación también Tipo, literalmente Estoy dando algo que no he dado nunca Que es electricidad Grado medio de electricidad Que son un montón de cosas Hay que estudiar Hay que hacer prácticas Y ninguna de las dos realmente sé hacerlo ¿Por qué? Porque lo que estudio No lo entiendo Y las prácticas No sabía Gente, para que os hagáis una idea No sabía coger un puto Un puto destornillador O un puto martillo Hace una semana ¿Entendéis? Entonces, para mí ha sido complicado El conseguir adaptarme De hecho, a día de hoy No me he conseguido adaptar bien A lo que es el grado medio Que estoy haciendo y demás, ¿no? Entonces, claro El grado medio me supone Dedicarle un poquito más tiempo Porque es lo que os Es porque Lo que os digo Básicamente empiezo desde cero Y no tengo ni putísima idea Entonces, empiezo desde cero Y me supone que Que le tenga que dedicar Un poco más de tiempo, ¿no? Y claro Ese tiempo que le tengo que dedicar De más al grado medio Que no se lo dedicaba en la ESO Y se lo dedicaba a YouTube Ahora se lo tengo que quitar a YouTube ¿Vale? Entonces, llego a mi casa Y a lo mejor No tengo tanto tiempo Para hacer todo lo que quiero ¿Por qué? Porque tampoco me he sabido organizar Llevo unas semanas Muy mal Llevo unas semanas Como digo Mi cabeza dando vueltas Porque es que Llegaba, por ejemplo A las 3 a mi casa Comía Se me hacían las 4 Y no tenía ningún vídeo Para subir a las 3 de la tarde Que es cuando yo Siempre suelo subir un vídeo ¿Entendéis? Entonces, realmente Me ha costado bastante ¿Vale? Esto no quiere decir De que yo pare De hacer vídeos ¿Por qué? Porque yo creo Que he encontrado Lo perfecto Y lo ideal Para poder compaginar Mis estudios En este caso Con la ESO Que es Básicamente Pues bueno Los fines de semana Los fines de semana Perdón Por la mañana Desde muy temprano Empezar a grabar Grabarme todo el contenido Que quiero grabar Por lo menos gameplay Para tener vídeos de sobra Y para tener siempre un vídeo Aunque yo no pueda estar en casa Que en este caso Serían 7 o 8 vídeos ¿Vale? Grabarme 7 o 8 gameplays Los fines de semana Tener los primeros Los primeros vídeos del día Ya preparados y listos ¿Vale? Y luego ya realmente Llegar a casa Y ya tener un poquito más de tiempo Pues para hacer ejercicios Para hacer Pues bueno Una hora de cardio Que quiero hacer siempre Todos los días Un poquito de ejercicio Moverme un poco y demás Hacer prácticas con mi padre Que son unas 2 o 3 horas El cardio es una hora Luego los ejercicios de clase A lo mejor se me van Unos 30 minutos Y luego realmente Todo lo que sobra Como tal son El directo Que son 3 horas Y más luego Grabar Y subir El segundo vídeo del día Yo creo que lo puedo hacer ¿Vale? Yo creo que tengo horas Suficientes para hacerlo Así que realmente Lo voy a intentar Con esto A lo que quiero llegar Con este vídeo Básicamente es que Yo espero que me entendáis Yo creo que sí Yo creo que soy Suficientemente Inteligentes Como para poder Entenderme De hecho Muchos de vosotros Pablo Si te tienes que dejar Youtube Déjatelo bro Lo primero Son los estudios Me suda la polla Yo Youtube No lo voy a dejar Lo siento mucho ¿Vale? No creo que sea El momento De dejar Youtube La verdad No lo veo necesario Creo que tengo tiempo Para compaginarlo Perfectamente Lo que pasa es que Yo no me sé organizar Bien Y en esta vida Te tienes que organizar De una manera O de otra Si no te vuelves Absolutamente loco ¿Vale? Y como digo No me puedo dedicar A Youtube Al 100% Porque no me genera Lo mínimo Para poder dedicarme O vivir O en este caso De Youtube ¿Vale? Así que lo que tengo que hacer Es compaginarlo Con los estudios Y una vez Os he contado esta chapa Que lo más seguro Es que no haya quedado Nadie en el vídeo Deciros De que gracias Por el apoyo Gracias por estar ahí Gracias por Por apoyar siempre Por entenderme Que también hay veces Que acabo hasta la polla Del R6 Y estos descansos Pues me ayudan un montón Hago contenido diario En Instagram Tenéis también Contenido diario Aquí en Youtube Pero a lo que me refiero Es que voy a intentar Mantener los horarios Es decir A las 3 de la tarde Publicar gameplay Todos los días Vídeo Todos los días 3 de la tarde Hora española 15.00 ¿Vale? Y me gustaría hacer directo Sobre las 6 7 de la tarde Unas 2 3 horas ¿Vale? Todos los días Y acabar Con otro vídeo más ¿Qué pasa? No estoy 100% seguro Si eso va a acabar saliendo No ¿Vale? A lo mejor hay días Que solo subo dos vídeos Y no hago directo Como llevo haciendo Estos días atrás O a lo mejor Hay días que Hago directo Y subo un vídeo Porque no tengo tiempo Para más A lo mejor Hay días que Subo un vídeo Nada más Porque no tengo tiempo Para más Ese tipo de cosas ¿Vale? Pero siempre Siempre vas a tener Contenido diario En mi canal ¿Por qué? Porque es que Es que no vivo Para esto Pero me gusta muchísimo Hacerlo ¿Vale? No vivo Me siento No me siento obligado Sino que Quiero hacerlo El cuerpo me lo pide El cuerpo me lo pide Hablar la cámara Como lo estoy haciendo Contar mis cosas Si yo sé que estos vídeos A lo mejor No me interesan O no me gustan Pero mis putas penas Que encima Se están notando No las suelo contar Ni en un vídeo Ni en un directo Pero cuando ya se va Notando en el canal Si que es cierto Que va siendo hora De contarlo ¿Vale? Así que lo quería dejar dicho Si no tenéis directos Es por esto Si no tenéis vídeos Es por esto Etcétera Etcétera Así que espero Que lo hayáis comprendido Chavales Yo sé que sí Yo sé que tenéis Un mínimo de IQ Para poder entenderlo Repito No me voy a dejar Youtube No me voy a dejar Los estudios Lo que voy a hacer Es compaginarlo Me está costando más Que la ESO Por supuesto ¿Por qué? Porque la ESO Me la pasé por la polla Esto es un temario Que estoy empezando Desde cero Y literalmente Es como si hubiese Vuelto a nacer ¿Vale? Entonces no tengo Ni puta idea Entonces Necesito estar atento Necesito llevar Todas rajatabla Realmente nos Nos preparan Para trabajar En un año y medio Dos años Yo no voy Bueno a lo mejor Hago algo Pero Yo tengo pensado Hacer un grado superior Pero Para que os hagáis una idea Que esto va en serio Yo me pensaba que no Pero literalmente Te preparan Para puto trabajar El año que viene Y bueno Aquí estoy yo ¿No? Entras a la clase Y parece eso Pero es así Es así Así que nada Gente Espero que lo hayáis entendido Un placer como siempre Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Quería dejarais todo dicho Por si algún día No subo vídeo O subo solo uno O subo solo dos vídeos Si no hago directo Etcétera Etcétera Como también Cuando lleguen las vacaciones Me centraré Como siempre he hecho En Youtube Quiero decir Yo repito Literalmente Me veo De aquí a cinco años Dedicándome a Youtube O a las redes sociales De verdad Me encanta El grado medio Que estoy haciendo Tal Pero es que no hay mejor Trabajo que esto No hay mejor Y yo creo que valgo Para esto Entonces El tiempo lo dirá Si hay suerte Me dedicaré a esto Podré vivir de esto En unos años Y si no Pues no Y me dedicaré A lo que estoy estudiando Que tampoco está mal La verdad que Estoy súper contento Poco a poco Voy aprendiendo cosas Ya sé De puta madre Hacer muchas cosas Guiarme por los esquemas Eléctricos Etcétera Que es lo más complicado Porque poner cable Sabe hasta mi abuelo Sinceramente Sabe todo el mundo Pero lo complicado Es eso Y poco a poco Ya me voy haciendo Poco a poco Ya voy entendiendo Etcétera Así que mañana Chavales Por ejemplo Tendréis directo No sé a qué hora Lo más seguro Es que a las 6-7 de la tarde ¿Vale? Y también tendréis dos vídeos ¿Vale? Así que dicho Todo esto gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El próximo Adiós Adiós Nos vemos gente Chao, 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 chao Estaré leyendo los comentarios Nos vemos Adiós, adiós